Oigan adivinen que ya es 24 de diciembre Pille que son las 2 de la mañana Y que vamos a hacer Vamos al centro Juguemos a que si alguien me saluda Le compramos una pinta completa Para hoy navidad Pille que estamos acá en el centro y estoy con ella Oiga le tengo una sorpresa Le voy a comprar toda una pinta bueno No a usted no Las condiciones es que tiene que ser en esta cuadra Y que sea barato No sea abusiva piroba ¿Listo? Mira esas blusas tan bonitas ¿Esa fue? ¡Eso! Un jeansito como para la niña ¿Ese le gusta? Tan bonita la mediecita ¿Está rota? Sí Unos cucos Unos cucos Estos azules ¡Eso! Miren que esta hijueputa ya está toda aprovechada Diz que le he comprado unos cucos a la mamá ¿Sí? A ver camínalos ¡Oh! Le digo camínelos Y se ponía a bailar champeto Listo ya tiene toda su pintica ¿Qué quieres decirle a los niños de Colombia Que vas a ser una inspiración para ellos? Los amo ¡Ay! Ya toda influencer la hijueputa Que usen su código ¡Bravo! Oiga vea que estábamos acá en el centro Y Juan no se dio cuenta que estas fotos las tomó él ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero no estás enamorada de mí Ella solamente quiere pasar fomento lunático Ella no está enamorada de mí ¡Miren! Auxilio mi familia llega a disque en 20 minutos a pasar la Navidad conmigo Y yo ni siquiera he destapado el árbol ¡Qué mierda tan chiquita! Katherine nunca había visto un árbol de Navidad ¡Ve que la puñuela! Tan bellos me pusieron instrucciones para poner la base Las t*** que se los olvidó Empacar la hijueputa base No hay mierda más horrible que separar las ramas de un árbol Excepto llamarse Giovanni ¡Qué puta mierda llamarse Giovanni! ¡Puta! Mi mamá llega en 5 minutos No alcanzo a separarse esta mierda Tan bonito Me quedo igualito No tengo nada para decorarlo Entonces pongámosle cualquier mierda Como este collar de perlita Un termómetro Unas pastas para la diarrea Muchachos tengo buenas noticias Encontré un caballo Dios mío quedó inmundo Pero ¿saben qué es lo realmente importante de la Navidad? Que tenemos esta sombrillita Tampoco tengo pesebre Entonces la Virgen María, José y Jesús ¡Ya llegó! ¿Qué les parece el árbol de Navidad? Ya, mírenlo Del 1 al 10, ¿cuánto le da? Para no ser re sincera Dos ¿Dos? ¿Y tú? Un 7 5 4 3 2 1 ¡Vale! Listo Sábado 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 Los 50 ¡Es un felicio! Pillen que mi hermana re fan de Luis Entonces de Navidad le compré unos boletos para que vaya a su concierto Y se lo voy a mostrar con este video Hola Sofía, ¿cómo estás? Nos vemos en Bogotá Se me olvidó que hijueputa día Pero nos vemos en Bogotá en el concierto ¿Está lista para su regalo? Una persona muy especial le envió un mensaje Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos amigos? ¡Boletas para el concierto de Luis! ¡Bravo! ¡Boletas para el concierto! ¡Suscríbete!